Bienvenidos a Yo en Monque. Hoy os traigo la fuga de Deponia. Empezamos. Mírame y disfruta. Quizá debería contarte algo antes. Quizá yo no quiera escucharlo. Venga, será cortito. Sitúa el cursor sobre mí y haz clic con el ratón. Eso ya lo veremos. Mírame y disfruta. Ahogado en basura este mundo tembló. Subo, retumbó cuando se piró. Que os den a todos, ahí os quedáis. Que os den, ahí os quedáis. Que os den a todos, ahí os quedáis. ¿Basura? ¿Basura? ¿Más basura? ¿La chispa de la vida? No, también basura. Decidido, pues. Me piro. Por suerte, esta vez tengo un plan tan brillante como infalible. Vamos a ver... ¿Dónde estará mi lista? Aquí está mi lista. Vamos a ver... Ya he metido casi todo lo que necesito. Solo necesito unas pocas provisiones. Un cepillo de dientes, un par de calcetines y una cizalla. ¿Una cizalla? Bueno, por algo la incluiría. No imagino para qué. Mis viejos planes de huida. ¡Qué de ilusiones! ¡Qué de agujas de cactus! ¡Qué recuerdos! Al abandonar de Ponia, mi padre me dejó A. este estúpido baúl y B. solo. Lo bueno de B. es que no ocupa espacio. No quiero abrir eso. No quiero llevarme otra decepción. Cerrado. Tony debe detener la llave. ¿Una guillotina para que no entre a su habitación? Esta chica está fatal. Sigo sin entender por qué empecé a salir con ella. A ver de qué se queja Tony ahora. Fuera de mi habitación. Aquí ya no se te ha perdido nada. Ni que me hubiese dado por cotillear esos cajoncitos en los que guarda sus... Sigamos. Destruiría las regañinas de Tony ya mismo. Pero como siempre digo, la destrucción es un medio, no un fin. Un aceite con tanta sustancia que serviría como gomina. Lo que más mola es el bote. Deshagámonos de esto. ¡Pis de mosquito! Vaya. Quizá debería haberlo guardado en algún sitio libre de gérmenes. Quizá debería haberlo guardado en algún sitio libre de género. ¡Cepillito! ¡Cepillito bonito! ¡Ven con papá! Necesitaré un buen plan para pillarlo. ¡Cepillito! Necesitaré un buen... No creo que encuentre nada apetitoso ahí. No comas en el sofá. Estoy harta de encontrar todo lo que dejas caer. ¡Qué poco se valora el altruismo! Adivina quién come guisantes al wasabi aquí sentadito. ¿Con qué podría recogerlos? Adivina quién come guisantes al wasabi aquí sentadito. Unas proteínicas provisiones de cara a mi viaje. Los platos no van a fregarse solos. Claro. Si no se les deja intentarlo... ¡Pis de mosquito! Tienes prohibido volver a zamparte mi comida. ¿Tan difícil te resulta entenderlo? No entiendo la pregunta. Vamos a ver... ¡Sí! ¡Un calcetín! ¡Mola! Ahí ya no hay nada que me interese. Ahí ya no hay nada. Está frío. ¡Imposible! No hay pomo y no puedo meter los dedos. ¡Imposible! Aunque me caben los dedos, no hay espacio suficiente para hacer palanca. ¡Imposible! ¡Imposible! Aunque me... Solo necesito unas pocas provisiones. No, aún no he acabado de hacer la maleta. Al abandonar de ponia, mi padre me dejó A, este estúpido baúl, y P, solo. Lo bueno de B es que no ocupa espacio. Cerrado. Tony debe de tener la llave. Tony debe de tener la llave. Haz el favor de limpiar el lavabo de una vez. ¿Que limpie? ¿Yo? ¿Con mi alergia? Son dos calcetines, sí. Pero, de hecho, no son pareja. ¿Puede que haya otro calcetín ahí? ¿Puede que haya otro? ¡Buis de mosquito! Es que nunca ponen nada de nada. ¿Un calcetín? Y yo soñando con fondis. Solo necesito unas pocas provisiones. La cizalla, no imagino para qué. Un cepillo de dientes, un par de calcetines... Y eso es todo. Son dos calcetines, sí. Pero de hecho, no son pareja. Es que nunca... Seguirás. Es que no se me gustó. Suena. Seguirás. Seguirás. Encuentrante. Suena. Seguirás. 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 Adentro. No soy un experto, pero diría que necesita ser lavado en caliente. Pero aún falta algo. Lástima que no quepa en mi capa. He tenido ideas. No soy un experto, pero diría que necesita ser lavado en caliente. ¡Aú! ¡Quema! Y Tony con sus tonterías de que no limpio. Los calcetines han cambiado de color. Pero solo hay dos verdes. Y el azul. Y el amarillo. ¡Ah, ya! Es el sacrificio que implica la mezcla de color. Solo falta meter los calcetines. ¡Ah! Calcetines. Hecho. Provisiones. Hecho. Puede serme útil. Cizalla. No imagino para qué. Hecho. Será mejor que racione las provisiones. Un gran cebo. Pero le falta la trampa. No una. Tengo l tu hencera. Pero le falta. Yo, pero ... Tengolifting. Pero. Tengo, pero... Lootones. Ni hablar. Pero si me he destrozado la espalda para conseguir esas provisiones. Ahora entiendo lo de trabajar para comer. No, ese rincón era un buen escondite. Pero Tony ya se lo conoce. Nada que desatascar. Con lo que me gusta enarbolar el desatascador. Nada que desatascar. Nada que desatascar. Gracias. Abrir ese baúl es imposible. Lo he intentado abrir por todos los medios existentes y casi todos los imaginarios. No, aún no he acabado de hacer la maleta. Imposible. No hay pomo y no puedo meter los dedos. No volveré a meter la mano ahí. Hay alguien que se va a enterar. ¡Cepillito! ¡Cepillito bonito! ¡Ven con papá! ¡Ja! ¡Te tengo! Comeré chile caducado antes de volver a usarte. No, aún no he acabado. Cepillo de dientes. ¡Hecho! ¡Bien! Creo que ya lo tengo todo. Ahora no cierra. Tengo que quitar algo. Pero... ¿qué? Eso no abulta demasiado. Eso no abulta demasiado. Eso no abulta demasiado. Me va a ser imposible cerrar la maleta con ese bicharraco dentro. Bah, no necesitaré una cizalla en el elisio. Ahora sí. Listo para salir. ¡Oh! Creo que me he herniado. ¡Rofus! ¿Y si guardas tus energías para tu ineludible salto al vacío? Gracias, Wansel. Pero ahorrate el sarcasmo. Esta vez he pensado en todo. Eso lo dijiste la última vez. Pero no cantabas mientras te quitaba las espinas de cactus del culo. Esta vez no quedé sobre un cactus. Y además, será una chica Elysia quien me quite las espinas. Vamos a ver... ¡Sue incoherente! ¿Me puedo quedar con tus cosas? ¡Claro! Mi valiosa basura es toda tuya. ¡Ha llegado el momento! ¡Me piro! ¡Genial! ¿Has calibrado el arpón? Luego, cuando meta mis cosas en la cápsula. ¡Pues no te duermas! ¡Los órganos son extremadamente puntuales! ¿Y ahora dónde la pongo? Está cerrado. ¡Hecho! ¿Y ahora? ¡Allá que vamos! Sin problema. Está atornillado. Puedo apañármelas sin esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero si he cogido eso de ahí? ¿Pero si he cogido eso de ahí? Antes debo preparar la cápsula de escape. Será el más espectacular de los despegues. Mi obra maestra. Llevo tanto trabajando en ella. Lo menos desde el lunes. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Eh, Welsen! ¿Qué te cuentas, amigo? alguna señal del órgano no pero llegarán puntuales como siempre temas sabes sobre el órgano lo mismo que tú o sea nada exacto sus motivos son tan poco claros como el agua de cuba pero mientras nos dejen tranquilos aquel elisio está lleno de tesoros inimaginables no sé no me lo imagino que falta de imaginación aquel elisio es maravilloso porque se está siempre de vacaciones lo dice el que no ha trabajado en su vida verdad y orgulloso que estoy a que las mujeres elíseas son de una belleza sin par bueno a mí no te parece suficientemente guapa pobre wenzel realmente mereces pudrirte para siempre en esta chatarrería acerca del plan algún problema imposible el plan es perfecto porque lo he concebido yo pero donde podría poner la batería ya puestos podrías haber pensado en poner un compartimento extra o algo así no puedo pensar en todo a la vez sobre todo mientras duermes tenía que descansar no puedo llegar al elisio con ojeras que pasará cuando acabe de preparar la cápsula esperaremos a que llegue el transbordador órgano prenderás la mecha y te meterás en la cápsula has calibrado el arpón verdad estoy en ello o casi bueno si hay suerte y el imán del arpón se engancha al transbordador pero nada de peros esta vez funcionará claro y te aseguro que disfrutaré del espectáculo no llores mi adiós a partir de ahora seré mucho más feliz no sufras tendré tus cosas para recordarte mejor sigo trabajando bien porque ya no queda mucho tiempo soy un artista de la ganzúa o con la herramienta apropiada hubiese estado chupado soy un artista o con la herramienta apropiada hubiese estado chupado eso no serviría de mucho soy un artista de la ganzúa con la herramienta apropiada hubiese estado chupado abrir ese baúl es imposible lo he intentado abrir por todos los medios existentes y casi todos los imaginarios es un artista de la gente con la herramienta apropiada No volveré a meter la mano ahí. Ahí ya no hay nada que me interese. Ahí ya no hay nada que me interese. ¡Au! ¡Duele! Sin problema. Está atornillado. La típica caja con forma de silla de montar. ¿Han vuelto a cerrar el túnel? Otro hundimiento de chatarra en el Sector 7. ¿Cómo odio este mundo basura? Suerte que me piro. Lo que está claro es que no vas a pirarte por este túnel. ¿Has visto a Tony por ahí? Tony... Mi exnovia. ¡Ah, Tony! Estará en su tienda. Trabajando, ya sabes. No, no sabes. Voy a pirarme de esta chatarra planetaria. ¿Otro de tus brillantes planes infalibles? Justo. Yo no lo hubiese descrito mejor. Supongo que tu plan no tiene nada que ver con nada de lo que está pasando hoy por aquí. ¿Verdad? En absoluto. El plan en sí mismo es infalible, pero... Y dale. Solo necesito preparar mi cápsula de escape, calibrar el arpón, prender la mecha y... ¡Ahí os quedáis! Ajá. ¿Y luego? Después recogeré la cadena que une el imán a la cápsula y me elevaré hasta el transbordador, camino del elíseo. Ya veo. Y después, bueno, no veo en qué podría fallar tu plan infalible. He quitado el asiento. ¿Dónde pongo la batería? ¿Y dónde me siento? Necesitarías un asiento que viniese con su propio compartimento para baterías. Pero, lamentablemente, eso no existe. Que algo no exista no es problema para que Rufus lo consiga. No te preocupes. Lo conseguiré. ¡Claro! Escribiré una postal desde el elíseo. ¡Claro! No gastes mucho en sellos. Ya pica lo suyo. Nada que atornillar por aquí. Vamos a ver. Ahí está bien. Ahí está bien. ¡Bien! La cápsula está preparada. Ya solo me queda calibrarme el arpón. El mando tiene dos direcciones bloqueadas. Pero soy Rufus. Puedo apañármelas. Lo importante es que apunte bien. Chupado. ¡Gracias. Gracias por ver el video. 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 A ver, ¿y si leo la carta? Estimado... ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aah! 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 Esto no me lleva a nada. Necesito una citaya. Necesito una citaya o algo así. ¡Aah! 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 La de basura que pasa por ahí. Mejor cerrada. Un mecanismo bien engrasado. Ya está lo suficientemente sucio. Imposible. ¡Aah! 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 Será imposible cogerlo si no se tranquiliza. Ya está lo suficientemente sucio. Imposible. Necesitaría de villos estilo Wenzel. ¡Aah! ¡Aah! ¡Ah! Si va imposible cogerlo sin... Si va imposible cogerlo sin... ¡Aah! Si va imposible cogerlo si no se... Ya está lo suficientemente sucio. Será imposible cogerlo si no se tranquiliza. Guardaré mis poderes telequinéticos para otro momento. Esto no me lleva a nada. Necesito una titalla o algo así. Imposible. Necesitaría dedillos estilo Wenzel para meterlos ahí. Será imposible cogerlo si no se tranquiliza. La de basura que pasa por ahí. Mejor cerrada. Guardaré mis poderes telequinéticos para otro momento. Guardaré mis poderes telequinéticos. Ya está lo suficientemente sucio. Será imposible cogerlo si no se tranquiliza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un mecanismo bien engrasado. Un mecanismo bien engrasado. Un mecanismo bien engrasado. Ya no estamos tan chulitos, ¿no? Ese brazo se merece algo mejor que acabar ahí. Como yo. Un mecanismo bien engrasado. La de basura que pasa por ahí. Mejor cerrada. Es increíble. No puede ser. Me mareo. Un mecanismo bien engrasado. ¿Y mi vértigo, señorita Gual? No debería haber abandonado su camarote. Ni contradicho mis órdenes. Un momento. Estabais todos al corriente. ¿Verdad, Alguacil? ¿Pensabais que podíais mantenerlo en secreto cuando se lo diga a Kletus? No va a decírselo. Sea buena chica y espere aquí al primer controlador. Soy Elysia, no uno de sus sirvientes. ¿Cómo pretende hacerme callar? Paciencia. No quiero fastidiarle la sorpresa. Por toda la mugre. Una verdadera Elysia. Si la rescato de las garras del canciller oscuro, seguro que me estará eternamente agradecida. Rufus al rescate. ¿Qué pasa? Guardaré mis poderes. Nada. ¡Chúpate esa! ¡No! ¿Qué sucede? ¿Estas palancas están bien? ¡Maldito loco! ¿Cómo osas interferir en los planes del órganón? ¡Lanzadlo por la borda! ¡Ah! Primero tendréis que pillarme Y soy demasiado rápido para vosotros No parpadeéis Porque si parpadeáis Esto... Casi lo consigo Pero es ver a una doncella en apuros Y ¡Pum! En fin, es lo malo de ser tan altruista La señora Hinkiel ha perdido a su perro A ver si lo encuentra Necesito recuperar mi trineo ultrasonico El señor Lobo busca una nueva hamaca Si la consigue y mi fuga nos hará un favor a todos El inspector Guizmo busca delincuentes Ofrece alocamiento, manutención y reportaje fotográfico Se ocefren, calces, gatris, deotrografía Alguien debería contarle a Klaus lo de su dislexia ¡Eh, eh, toro! Oye, he dicho... ¡Eh, eh, toro! Más que un toro bravo Es un toro vago Debes tener más de seis años para usar este cacharro Cerrar La derroña que tiene Hay algo escrito detrás ¿El nombre del conductor? Podría poner cualquier cosa Podría poner cualquier cosa Vaya, por lo menos parece que la cerradura está en buen estado ¿Qué pasa aquí? No había visto tanta gente delante del ayuntamiento Desde... Desde... Desde que el alcalde se inventó aquel impuesto Contra la falta de compromiso político Cojan su número de la máquina Y el alcalde los recibirá enseguida ¿Y aquí qué ocurre? ¿Concurso de sosos o qué? Ha caído una chica del cielo El alcalde decidirá en casa de quién se queda ¡Ah! Decidirá en cuanto le cuente mi historia La chica es mi responsabilidad Porque yo la salvé del canciller oscuro Buena historia, tío Pero la mía tiene un dragón Así que saca un número Y a la cola como todo quisqui El 66 Casi mi número de la suerte ¿Qué es lo que quiere decidir el alcalde? ¿Quién va a... ¿Qué? ¿Darle cobijo? Lotte quiere integrar a la chica en la comunidad Metiéndola en casa de alguien Y me escogerá a mí La pondré a currar en los pozos de barro Tiene uñas largas ¡Me haré rico! ¿Tú para qué quieres a la chica? ¿Rufus? ¡Rufus! Odio despertar La chica es mía Eso lo dirá el alcalde ¿Cómo puedo hablar con el alcalde? Saca un número y haz cola ¿Me dejáis pasar? Voy fatal de tiempo Ya veo Si quieres te puedo hacer la pedicura Gracias ¿Y limpiarme las orejas? Porque el otro día se me rompió un bastoncillo dentro y... Vaya Ya veo Va, venga Dejadme pasar En dos letras, Rufus N O Olvídalo ¿Dónde está la chica? En la sala del consejo Con el doctor Guismo Dicen que está inconsciente Espero que no se haya roto nada Sí Como se haya roto las uñas Lo sentiré por Gonzo Bonitos sombreros ¿Última moda? Oferta del fabricante de techos A juego con nuestras casas Un chollo Ya veo Sí Me piro Me piro Hola, Loti ¿Tú? El que faltaba ¿Dónde está la chica Elysia? Princesa culito de fresa Roncando en la sala del consejo Se pintarrajean Se ponen ropita apretada Se espachurran contra el suelo Y ya están todos los maromos Zanganeando por ellas ¡Oh! Que tendrán ellas que no tengamos las demás Quiero ver al alcalde Como todo, Kiski Coge el número Y a la cola ¿A qué? ¿Podrías hacer una excepción y colarme? Si toca, tu número te toca Si no toca No te toca Y a callar ¿A quién le toca luego? Al 62 Tu amigo Wenzel Pero si Wenzel no está Pues le toca a él Solicito oficialmente dejar de ser residente de Ponio La de gente que gritaría Gritaríamos de contento Si eso fuese posible Pero no El alcalde está demasiado ocupado Me piro Gracias por tu compasión El 66 Casi mi número de la suerte ¡Quieto ahí! La oficina de correos Está cerrada ¿Hasta cuándo? Hasta que sea hora de abrir Pero no hay ningún reloj Muy observador A tu casa ¡Quieto ahí! ¿A dónde crees que vas? Iré al elicio con Goal Eso es el despacho del alcalde Y solo se entra con número O pillas número o te piras Goal Debo hablar con ella Tiene que conocer a su salvador ¡Rufus! ¿Ya estás fisgoneando? Hola Inspector Guizmo Doctor Guizmo Ostento los tres cargos del centro de emergencias varias Y ahora mismo soy doctor ¿Por qué vienes a molestar a mi paciente? La chica es amiga mía Se llama Goal ¿La Elysia es amiga tuya? ¡Eh! ¡Muy gracioso! En fin Mientras tu deficiente sentido de la realidad no estorbe mi trabajo Por mí como si te atas la lengua a un pie ¡Rufus! ¡Basta ya! Pero Guizmo Mi paciente necesita descansar O... Eso creo Como está inconsciente No hay manera de saberlo ¿Qué necesita? Estar consciente para que pueda realizarle el resto de las pruebas ¡Ah! Pero lo he intentado todo y no despierta ¿Y café? ¿Café fuerte? ¿Café muy fuerte? Te hablo como doctor No existe un café lo suficientemente fuerte Como para despertar a la chica Te hablo como Rufus Que algo no exista No es una razón lo suficientemente fuerte Como para que no me ponga a buscarlo Por desgracia Tengo un plan Por desgracia Tus planes nunca le han hecho ningún bien a nadie Bueno, sí Me han triplicado el presupuesto del centro de emergencias varias Eh, Goal Goal A levantarse Está realmente dormida Gran diagnóstico, doctor Gracias Dormir es una de mis especialidades ¿Qué onda que no llene globos? ¿Qué onda que no llene globos de estos para mi fuga de fin de año? Si al alcalde no le hubiese dado por montar fuegos artificiales No sé si no llene globos de estos para mi fuga de fin de año ¡Gracias! Me he vuelto. Hola, ¿descansando? Algún gracioso. Ha robado los imanes del mapa de detonaciones. No, gracias. Estoy trabajando. Trabajando. ¡Pringao! Hola, Hanek Hola, esto... Rufus Exacto ¿Descansando? ¿Quieres decir que porque hago lo mismo que tú? Algún gracioso ha robado los imanes del mapa de detonaciones ¡Eh! Que yo estoy ocupadísimo Yendo de aquí para allá Cogiendo cosas Mirándolas Mucho, mucho lío Bueno, si mirases o cogieses unos imanes para el mapa de detonaciones Podríamos seguir trabajando ¿Cómo funciona exactamente el mapa de detonaciones? Se marcan los lugares de las tres próximas detonaciones en el mapa mediante imanes Y luego se hace sonar la campana Entonces aviso al minero encargado de las detonaciones en sí y... ¡Bum! ¡Bum! ¡Qué recuerdo! ¿El loro es tuyo? Sí Es un loro detector de escapes de gas ¿Y qué hacéis cuando detectan uno? Compramos otro loro Ya veo ¿A qué os dedicáis los que trabajáis aquí? Somos cazadores de chatarra Separamos la chatarra útil del resto Yo, por ejemplo, estoy haciéndome una magnífica colección de llaves de coche Anda Quizá tengas mi llave Pues... no sé ¿Cómo dijiste que te llamas? Rufus Rufus Déjame pensar Rufus 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 No, no tengo tu llave Wenzel 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 No, no tengo tu llave Tony Déjame pensar Tony, Tony, Tony No, no tengo tu llave Olvídalo Hecho ¿Algo más? ¿Has oído lo de la chica Elysia? Sí La encontré yo Pero no me interesa Tengo una mujer tan celosa como fiel Ah, el amor Luego hablamos Hasta luego Rufus Exacto Un mapa de los túneles de basura Hanek debe de saber cómo funciona Rufus Iba Si Trabaja Bana Deja O Hola, otra vez Hola, Rufus Exacto ¿Cómo has dicho que funciona el mapa de detonación? Se marcan los lugares de las tres próximas detonaciones en el mapa mediante imanes Y luego se hace sonar la campana Entonces aviso al minero encargado de las detonaciones en sí y... ¡Bum! Respecto a lo de mi llave ¿Cómo dije? Olvídalo Hecho Al Luego habla Hasta luego, Rufus Ex ¡Detonación! Vaya, esto ha avanzado Los otros dos han tenido que salir urgentemente hacia su casa Parece que los cazadores de chatarra han vuelto a liarla con las detonaciones Ahora que se ha ido gente, sería posible... Olvídalo Por toda la mugre Pero si tengo un número que vale más que el resto de números juntos Olvídalo Por toda la mugre Pero si tengo un... Olvídalo Parece que Tony está en su tienda Si entro ahora, sus pollas caerán sobre mí como venenosas agujas de cactus ¡Qué remedio! Bueno, bueno, bueno Mira quién ha vuelto El hombre que desafió a la gravedad El conquistador del espacio El jinete del viento El viajero de las altas esferas Y lo tengo ante mis bonitas narices ¡Qué suerte la mía! Ríete Pero esta vez lo he conseguido He estado a bordo de un transbordador organon Destino El Elisio Y el dolor por alejarte de mí te ha hecho regresar Ya veo Tenía que elegir entre una vida de placer lejos de ti O salvar a una bella Elisia de las fauces de la muerte Rufus El héroe altruista Me reiría Pero aún me duele el estómago de cuando lo del cactus Ya verás Cuando despierte a la chica y me lleve al Elisio Te arrepentirás Tú y todos ¿Qué tal el trabajo? No me digas que te interesa Ni lo más mínimo Pero ya veo que eres incapaz de agradecer mis esfuerzos por parecer educado Para empezar, tienes una imagen muy distorsionada de ti mismo Eso es porque mi imagen en el espejo desprende un brillo cegador ¿Por qué siempre estás como cabreada conmigo? Has roto mi buzón, secado mi jardín, vaciado mi nevera, destruido mi casa, acabado con mis ahorros, insultado a mi madre Resumiendo Has destrozado mi vida Ya, ya, pero ¿por qué siempre estás como cabreada conmigo? ¿Qué? Ay, no hay más sordo que quien no quiere oír Quiero comprarte algo ¿Con qué? ¿O es que has conseguido un trabajo? ¿Un trabajo? Qué poco me conoces Quería decirte adiós antes de pirarme de este estercolero Nunca lo conseguirás, Rufus Lo que significa que vas a seguir chupándome la vida hasta que me muera ¿Qué son esos cupones? Son vales, regalo Los llevas a la oficina de correos y te envían los regalos a casa gratis Mola Me los llevo Las manos quietas Pero no eran gratis Para ti no El botiquín de tu casa está cerrado ¿Te has hecho daño? Aún no Lástima Avisa Ya sabes Si no me cuentas tus desgracias No te doy la llave del botiquín ¿El botiquín de tu casa? ¿Te has hecho? Aún no Ya sabes Me piro Llevas años diciéndolo Pero no hay manera Deja de toquetear mis cosas ¿Eh? Sí, solo miro Ya Y tienes los ojos en el fondo del bolsillo ¿A que sí? Ni una migaja Buscaré mis propios ingredientes Esas anclas, botas de metal, ganchos Es la tienda del inmovilismo De aquí colgaba la jaula del periquito de Tony Hasta que se hartó Murió de viejo ¿Sí? Pobrecito Después de que le inoculases el virus del envejecimiento prematuro ¡Qué recuerdos! Hola Quiero informar de un crimen ¿Hola? El inspector Guismo debe de haber salido ¿Será que hay alguien cometiendo delitos por aquí? Probaré más tarde Casa de Wenzel Se va a quedar hecho polvo cuando le cuente lo que me ha pasado Se arrepentirá de no haberme acompañado Llorará, pataleará Entrará en depresión Su vida perderá todo sentido Ojalá esté en casa ¿Wenzel? Hola, amigo Esta vez ha sido rápido ¿Verdad? Esta vez lo he conseguido, Wenzel Pero... Ya me conoces Mi altruismo ha vuelto a hacer de las suyas Ese altruismo tuyo Siempre jugándotela Siempre jugándomela Deberías guardarte tu altruismo para ti mismo Ya te digo Por cierto Gracias por tus cosas ¿Qué? Mi baúl Dijiste que podía quedarme con tus cosas si el plan funcionaba Ya, pero... Y acabas de decirme que ha funcionado ¿Verdad? Sí, pero... Todo arreglado, pues... ¿Has oído lo de la chica Elysia? ¿Y quién no? No tendrá nada que ver contigo, ¿verdad? Bueno, quería huir de aquí, pero una cosa lleva a la otra y... Mmm, cierto Parece que hay una conexión Yo hice que la chica cayese del cielo Un accidente, ¿verdad? No La salvé Claro, amigo mío ¿No vas al ayuntamiento? Para ver si me dejan acoger a la chica Elysia Lo pensé E incluso cogí número Pero luego me dije ¿Y yo qué puedo ofrecer? ¿Tú? Nada de nada Si fuese rico o encontrase un pozo acuífero Aún Pero así... La cola se está retrasando por ti ¿Y qué? Hasta que me haga rico o encuentre un pozo acuífero Mejor ni aparezco ¿Cómo conseguiste abrir el baúl? Y té el seguro para niños Pero dentro no había nada más que este palo raro La varita de Zahori de mi padre ¿Sí? La leyenda dice que siempre le trajo suerte Y que gracias a ella encontró el pozo acuífero sobre el que está construido Kubak No sé Si tenía tanta suerte ¿Por qué no consiguió llevarme consigo cuando se piró de Deponia? Ni idea, amigo mío ¿A qué se puede encontrar agua con la varita de Zahori? ¿Y dónde busco? ¿En mi sótano? Anda ya Me piro Me parece muy bien Ni lo intentes, Rufus Es mi herencia Sí Y me la has regalado Gracias por tu altruismo Cuando encuentre agua con ella y sea rico ¿Nos repartiremos las ganancias? Hablaré bien de ti a todo el mundo Gracias por ver el video Ni siquiera el chile mataría el gusto a ácido. Los globos son más anchos que altos, como Wenzel. Creo que no, no quiero tirar esa esponja. Si mi implacable sentido de la orientación no me falla, está justo bajo la ducha. Creo que no, no quiero tirar esa esponja. Creo que no, no quiero tirar esa esponja. No, hoy es un día triste para Kubak, el de mi adiós. Un momento, ¿pone mala suerte Rufus en estos globos? La cola se está retrasando por ti. ¿Y qué? Hasta que me haga rico o encuentre un pozo acuífero, mejor ni aparezco. Wenzel ha puesto un tejadito para proteger la chimenea de su caldera. El muy egoísta. ¿Y mis concursos de escupitajos qué? Uf, baria. La cola se está retrasando por ti. La cola se está retrasando por ti. Wenzel ha puesto un tejadito para proteger la chimenea de su caldera Wenzel ha puesto un tejadito para proteger la chimenea de su caldera ¡Badia! 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 Necesitaré algo más para limpiar eso Cerrado Vaya, por lo menos parece que la cerradura está en buen estado Uh, vaya Hola Hola, hola, me muero de hambre, llevo días comiendo gusanos Ignóralo, seguro que dice eso porque se lo ha oído a mi mujer Tenemos que dejar de vernos o el idiota de mi marido acabará coscándose ¿A Polly le gustaría un objeto de mi inventario escogido al azar? ¡Sírvete! Wenzel usa esponja Me muero de hambre Hola otra vez ¿El centro de emergencias varias cierra para comer o qué? ¿Y si se cayese en mi satélite nuclear? ¿Y si mis osos se escapasen de las cloacas? ¿Con qué piensan aquí? ¿Con los pies? ¿El centro de... ¿Y si se... ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¡Detonación! 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 ¡Oh! ¡Detonación! 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 ¡Demon Gracias por ver el video. 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 ¿Has venido a saldar tus cuentas? Pues mira, a eso venía. Pero los planes de fuga tienen sus gastos y... Tranquilo, Rufus. Todos sabíamos que tal como subieses, bajarías. Pues... vaya. ¿Lonzo? Sí. ¿Qué de nuevo, Lonzo? Bueno, ya sabes cómo es Kubak. Nunca pasa nada. Ya. Solo yo lo mantengo vivo. Las gallinas de la señora Ketel no opinan lo mismo. En paz descansen. Te entristece mucho que me vaya, ¿verdad? El dolor es casi insoportable. Casi. Venga un trago para olvidar. Prefiero que recuerdes lo que me debes. Claro que lo recuerdo. ¿Era... mucho? Mucho más que mucho. Que no es poco. ¿Has oído hablar de la chica Elysia? Sí. Seguro que ya hay unos cuantos idiotas peleándose por ella. Ya te digo. No veas la de idiotas con los que tengo que pelearme. Completamente idiotas. Sí. ¿Qué tienes que dé un buen subidón? Café. ¿Café fuerte? ¿Café muy fuerte? No existe un café tan fuerte como el que yo necesito. Lonzo, ¿todo bien? Vaya. He herido tus sentimientos de camarero. Me piro. No, no. Espera. Tengo justo lo que necesitas. Por fin. Este es el momento que tanto he esperado. Pero eso es increíble. Tubos, tanques, válvulas... Es un increíble cacharro. Es una cafetera express. La madre de todas las cafeteras express. Y yo soy su padre. El padre de todas las cafeteras express. No. Por lógica, te toca ser el abuelo de todas las cafeteras express. No estropees el momento. Lo importante es que la he construido yo solo. ¿Tú solo? Entrarías en mi top 10 de héroes si no ocupase yo todos los puestos. Bueno, me dejé ayudar un poco por el manual de instrucciones. ¿Te lees los manuales antes de construir las cosas? Ahora sí que eres mi héroe. Casi. La receta está en el taburete de tu izquierda. Cógela y dividámonos. Tú buscas los ingredientes. Yo, mi seguro de vida. Y en cuanto esté todo, prepararemos el café más fuerte de la historia. Tan fuerte que ya me he puesto nervioso. Vamos a ver... Necesito agua limpia, revitalizante y energizante. El café en polvo debe estar hecho a partir de polvillo oscuro, estimulantes y alubias picantes. Oh, nada de esto existe en Kubak. Pero que algo no exista no quiere decir que Rufus no pueda conseguirlo. Es de Mosquito, la única bebida del planeta. Ni es cierto, ni yo me dejo convencer por la publicidad. Vaya, de repente me apetece un filete. ¿Agua energizante? ¿Y eso qué se supone que es? La receta dice algo de un agua revitalizante. Agua limpia, revitalizante y energizante. ¿Agua limpia? ¿Existe o tendré que inventarla? Alubias picantes. ¿Y eso qué será? El café en polvo debe estar hecho a partir de polvillo oscuro, estimulantes y alubias picantes. ¿Alguna idea de dónde conseguir estimulantes? ¿Tienes idea de a qué tipo de polvillo oscuro se refiere en la receta? Siempre he querido ser torero. Un torero hiperespacial en misión secreta. Se me ocurre alguna que otra maldad. ¿Y eso? Ha vuelto a abrir el centro de emergencias varias. Mejor, porque pretendo provocar unas cuantas. Cerrado. Soy un artista de la ganzúa. Oh, con la herramienta apropiada hubiese estado chupado. Gizmo no está. Eso quiere decir que puedo toquetear los tres modos de emergencias. No parecía tan pesado. No hay reja en el mundo capaz de cerrarme el paso. Y esta es solo la excepción que confirma la regla. Guantes de trabajo. Gizmo es una nenaza. ¡Eje, toro! Oye, he dicho... ¡Eje, toro! Ni el mejor torero puede lucirse con un toro que ni siquiera te mira. ¡Eje, a la luz! turo ah 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 Tony y su extraño gusto floral. Soy un artista de la ganzúa. Oh, con la herramienta apropiada hubiese estado chupado. Los embudos son para cobardes o para héroes que ya han hecho explotar tres depósitos. Es raro que un cohete no sea capaz de volar por los aires, si yo lo hago a cada momento. ¡Suscríbete al canal! Hay un agujero en la plataforma. Si los grilletes fuesen más estrechos, podría usarlos en ese agujero. Es el último árbol. ¡Suscríbete al canal! Cerrado. La anestesia más payasa. No veo para qué me serviría. Ya tengo los dientes suficientemente agujereados. Cerrado. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno pues hasta aquí gracias por ver el vídeo